Y los trabajadores de la Caja Nacional de Salud entran en su tercer día de paro. Los afiliados lamentan el perjuicio. Mientras trabajadores en salud, médicos y enfermeras de la Caja Nacional cumplen con su segundo día de paro de 72 horas convocado a nivel nacional, exigiendo la destitución de su gerente general, son los asegurados quienes sufren las consecuencias. Pues sus problemas de salud no pueden esperar hasta que este conflicto sea resuelto y claman por atención. Mucho perjudica porque uno se pone mal, pero también es el problema de que como no hay ni medicamentos aquí en la caja por lo menos para la atención, ese es también el problema. ¿Para qué especialidad está buscando fichas usted? Estoy sacando de emergencia porque tengo alergias en los ojos y no puedo dejar. ¿No puede esperar hasta que acabe el fallo? No, no puedo esperar. Pues también tienen que recoger medicamentos, pero no sé, a ver, voy a darme el de emergencia porque yo tengo el tratamiento para el corazón, yo tengo marcapaso y tienen que sacar medicamentos, pero no sé cómo voy a tener que hacer y hay que madrugar tan temprano para... Hay veces ni siquiera nos pueden atender, ese es el problema. Este jueves los médicos que trabajan a contrato fueron los únicos que atendieron a los asegurados de la Caja Nacional de Salud, quienes no tuvieron más remedio que consultar con el médico que pudieron para no esperar por la atención hasta el día lunes.